Quereí que eras distinta Quereí que eras sincera Y te traen que mi vida Segura condición Pero todo fue un sueño Mi alma enamorada Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Hizo mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Que amores como el tuyo Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Que se encuentran en la calle Que amores como el tuyo Que amores como el tuyo Que se encuentran En la calle Que amores como el tuyo Que amores como el tuyo